Hola que tal gente, bienvenidos a una video review más y esta vez les traigo lo que es Piccolo de la marca Hybrid Action, bueno hablando rápido la figura, así como les mencioné con Vegeta es una de las figuras que no llegaron a México, por lo tanto su precio oscilaría entre los que son 300 a 500 pesos, precio pagable, obviamente la puedes encontrar muy fácilmente en lo que es 1000 pesos, bueno mucha gente me ha mencionado que esta figura pues es bastante rara en la colección y que es muy cara y demás, bueno en mi opinión no es rara, ¿por qué? porque la he visto mucho tanto en lo que es Ebay como en Mercado Libre y otros compañeros por allá que saben que colecciono esta línea me han dicho que han visto esta figura entre lo que son 300 a precisamente 500 pesos, bueno la figura me gustó mucho y siento que si vale la pena lo que pagas por ella, pasemos pues lo que es la caja, como en todas las figuras de las Hybrid Action de Dragon Ball vemos acá lo que es unas cuantas poses de la figura, una imagen y un cuerpo intercambiable, en continuación pues veremos para qué es este cuerpo que la verdad se ayudó bastante, ah si hay un par de manos por acá, bueno así como con Vegeta tiene pues esto en japonés así que ni pinche idea de qué significa o más bien si más o menos por allá pues supongo que son las manos y bueno este pues acá están las imágenes de las figuras aquí Piccolo con Super Saiyan Goku y regresemos a la figura, ah si acá está el sticker dorado que demuestra que la figura es importante de Japón, eh bueno regresemos a la figura, la figura está muy bien, a mi me encantó como les dije está excelente lo único que no me gusta en cuanto a eso es la cara no sé o sea está bien pero pero siento que tiene un look así como que asustado como que tiene miedo a algo y eso no me agradó este la otra cara pues no se nota tanto pero sigue sin agradarme mucho ahora pasamos a articulaciones pues bueno posee lo que es un 360 en la cabeza y arriba y abajo un poquito nada más pero posee lo que es esta articulación que eso es nueva por acá este bueno tiene 360 por acá en el hombro pero está limitado debido a su capa posee dos puntos de articulación ah perdón posee 360 aquí y dos puntos de articulación en el hombro en el codo perdón 360 lo que es la muñeca y arriba y abajo ah gira 360 por aquí y arriba y abajo acá gira 360 aquí como en las demás figuras y acá también dos puntos de articulación aquí en la rodilla y el pie oh shit ah espérame bien y el pie pues hacia arriba y abajo y como que en pivote pivote se llama no eso escucho que le dicen eh bueno no tiene 360 lo cual me llama bastante atención no sé por qué pero pues está bastante bien la figura me gustó eh que no me gusta bueno ah bueno pero antes obviamente si quieren quitar las limitaciones simplemente usen pues el otro cuerpo que las elimina todas y está mejor bueno a mi me gusta más el otro pero pues sé que a la gente le late más picor así con la capa así que pues se la dejo mis problemas con la figura bueno pintura nada excelente la figura muy bien en detalles igual completamente detallada en la capa esto me encanta se ve una muy buena textura está muy bien la figura la verdad está sorprendente que no me gusta esto los brazos se quitan con extrema facilidad muy muy fácil y eso no me gusta mi figura de acción me desespera no tiene articulación floja pero sin embargo se sale muy rápido el otro cuerpo pues no lo tiene tal vez esa es una de las razones por la cual me late más pero su pose en display al final pues es esta bueno denme un segundo le pongo los brazos otra vez y bueno pasemos a lo que es una comparación de tamaño con dos figuras más este lado tengo pues una figura que se está convirtiendo en la regla oficial de nuestro canal S.O. Auditore de Assassin's Creed y de otro lado Red Skull de la línea de Capitán América pues si la figura de Piccolo se supone debería ser muy alta y lo es aunque en mi opinión le falta bastante yo diría unos como una pulgada más le faltó a esta figura porque la verdad es muy alta bueno Piccolo es un personaje muy alto y siento que la verdad si le faltó el tamaño de la figura este bueno pues esto sería todo por esta video review algún comentario déjenlo por allá si les gusta pues me dicen me gusta que les guste mi trabajo pues bueno por ahí dejen algo suscríbanse si quieren no duden en seguir mirando voy a estar haciendo videos dejen ahí por pues lo que es no sé alguna sugerencia de qué figura les gustaría que hiciera una review y pues bueno es todo muchas gracias 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 gracias